¿Qué dice específicamente? En principio habla de que no son todos los contratos de locación, sino específicamente los que refieren a inmuebles destinados a la vivienda familiar o habitaciones destinadas a vivienda, a uso personal, como son pensiones, habitaciones de hotel, a lo que es el alquiler de inmuebles para el ejercicio de la profesión, de lo que son los profesionales autónomos o personas adheridas al régimen de monotributo para el ejercicio de comercio, servicio o industria, lo que es también los inmuebles para actividades culturales o comunitarias, inmuebles de microempresas, pequeñas y medianas empresas, para cooperativas de trabajo y empresas recuperadas, y también los que son inmuebles rurales cuando se trata de pequeños emprendimientos agropecuarios o pequeñas explotaciones agropecuarias, pero familiares. ¿Por qué aclaro esto, Freddy? Porque lo único que excluye precisamente este decreto es lo que son los arrendamientos rurales. Bien, perfecto. Ellos están absolutamente excluidos y están especificados en este decreto. Exactamente, exactamente. En el 300S, en el 320. Uno presupone que si tiene una propiedad en alquiler, las normas de juego indican que la lleve a una inmobiliaria y se acuerda entre la parte inquilina y el propietario del inmueble a través de la inmobiliaria. Cuando está de esta manera, el decreto rige con todo el rigor. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una persona que tiene una sola propiedad y la tiene en alquiler, él, sin dársela a la inmobiliaria? ¿Tampoco puede aumentar el precio? Mira, Freddy, en principio este decreto es de orden público, es decir, que las partes deben acatarla, pero tratándose de contratos rige lo que es la autonomía de la voluntad. Entonces, si ambas partes están de acuerdo en renovar el contrato, en establecer un determinado monto de alquiler, por supuesto siempre cumpliendo con la ley de alquileres y lo que ella establece, rige entonces lo que pacta las partes entre sí. Pero de todas maneras, uno presupone que la inmensa mayoría lo tienen en inmobiliaria, se los mueve. Sí, exactamente. En este caso, lo que pretende este decreto, por supuesto, es proteger a la parte más débil del contrato de locación, que es el inquilino. En este sentido, lo que establece específicamente el decreto es la prórroga en la ejecución de las sentencias judiciales de desalojo, que se prorrogan al 31 de enero del año que viene. Siempre y cuando este desalojo tenga como motivo del litigio sea el incumplimiento en la obligación del pago del canon locativo. Esto, bajo ninguna manera, excluye del pago, digamos. ¿Es una fijación de precios o un congelamiento de precios? Exactamente. Otra de las disposiciones de este decreto es que, en principio, si el contrato vence del 20 de marzo a el 31 de enero, en ese periodo, el locatario tiene la opción de mantener en vigencia este contrato de locación. Y lo que prevé es el congelamiento del precio del canon locativo a marzo de este año. Pero, ¿qué pasa? Cuando hablamos de congelamiento de precio, no es que queda en el precio del mes de marzo, sino que esa diferencia de precio que puede surgir durante la vigencia del contrato se prorroga. Es decir, tiene que pagarse a febrero del año que viene. Y este mismo decreto es el que establece una forma de pago de esta diferencia de precio, que es de 3 a 6 cuotas, que se empieza a pagar, vuelvo a repetir, a partir de febrero del año que viene. Las partes podrían pactar, incluso lo prevé el mismo decreto, una forma de pago diferente, pero siempre tiene que ser menos gravosa para el locatario. Y lo que no rige son ningún tipo de interés, punitorios, moratorios, o cualquier otra penalidad que establezca el mismo contrato. Bueno, para cerrar, ¿qué es lo que pasa con la exigibilidad de las deudas? Bueno, este mismo decreto específicamente establece que, en el caso de que haya una deuda, que esta deuda sea por falta de pago de los alquileres, por pagos parciales o por pagos fuera de término, esa deuda no se puede exigir si no es hasta el mes de febrero del año próximo. Perfecto. Ante cualquier situación de duda, ¿que los inquilinos o los titulares de inmuebles consulten a los abogados de confianza? Sí, por supuesto. Cada uno puede acercarse a su abogado, a su persona de confianza. Igualmente, nosotras con Analia Toñuti, voy a nombrar la colega con la cual trabajo, estamos en San Martín 1146 de la localidad acá de San Carlos Centro.